Hola a todos, yo soy Aniam. Por si acaban de encontrar este canal y este reto, que ya estamos en el día nuero, ahí se los pongo porque ya perdí la cuenta. Y para el video de hoy quise hacer algo un poquito más que conozcan mi rutina, lo que estoy haciendo ahorita con mi piel, porque en Instagram por lo general cuando hago videos de piel y les muestro las cremas y esta cosa y la otra, me preguntan algunas cuáles son realmente esos productos que estoy usando en mi rutina y yo dije como ok, tengo que hacer un video actualizado. Esos productos que yo digo me cambiaron completamente la forma como mi piel se ve, no es publicidad, en serio los utilizo todos los días y quería compartírselos. No soy dermatóloga y no estoy diciendo que corran a comprar estos productos, sencillamente es a modo de recomendación, según mi experiencia, lo que me ha servido. Así que sin hablar tanto, empecemos el video. La historia de mi piel comienza estando súper manchada, granitos todo el tiempo y cuando descubrí qué realmente tenía que utilizar, cómo lo tenía que utilizar y cuál era mi tipo de piel, todo eso cambió y de verdad que yo ahorita soy feliz porque mi meta era no maquillarme tanto, no aplicarme base para taparme las manchas y ahorita yo solo uso un poquito de corrector en las ojeras y ya está y soy feliz con el resultado que he visto en mi piel. Entonces ya, vieja, deja hablar tanto y muéstrenos qué es lo que utilizo. Lo primero es el limpiador. Siempre utilizo un limpiador que sea libre de aceite. Ahorita el que estoy usando es este, de Kiehl's y la verdad es que lo que más me gusta de este específicamente es que yo uso una gotica, creo que un día se los mostré en historias, hago así en la mano y solo con ese poquito alcanzo a limpiarme toda la cara completamente. Se siente que se arrancó toda la mugre, todo lo del día y la verdad es que se ha convertido en mi mejor aliado y lo hago. Segundo producto maravilloso es un tónico de niacinamida. Este es de una marca que se llama Good Molecules y aparte que cumple su función de manera maravillosa, es súper económico y de verdad que la piel se los va a agradecer. Este es un tónico que ayuda a minimizar cómo se ven los poros, a iluminar la piel sin que sea grasosa y de verdad que hace un cambio infinito cuando ustedes tienen la cara limpia y lo aplican. Se puede aplicar con un pomito y luego lo pasan por toda la cara, pero como yo lo hago y prefiero hacerlo, es que lo aplico en la palma de las manos, hago como que froto y hago como unos taps en la cara. Niacinamida, súper importante y esta es de mis preferidas. Tercer producto que no les puede faltar, hidratante. Y yo sé que muchas dicen como, pero es que mi piel es grasa, yo no puedo usar hidratante porque es que se me engrasa más. Y realmente no es así. Necesitan un producto que sea para el tipo de piel que tienen, punto final. No pueden escaparse de este paso porque es muy importante. Esta es de mis preferidas, creo que este ya es el tercer tarro que desocupo. Me encanta la textura, es súper acuosa, hidrata un montón, no deja la piel grasosa. O sea, de verdad que hace un cambio infinito en la piel. Yo antes cuando no sabía que tenía que usar, me ponía una crema pesada en la cara y esto era lo que me brotaba. Y me sacaba acné y no dejaba que mi piel estuviera tranquila. Entonces cuando descubrí que mi hidratante ideal era a base de agua y en gel, esta me cambió la vida. La vitamina C es un antioxidante maravilloso para la piel. He probado varios y este se ha convertido en uno de mis preferidos, que es el de Drunk Everpun. Siempre les había hablado el de Clinique, que son unos territos chiquitos, pero ya se me acabó ese. Me deja la piel súper luminosa, me ayuda con la pigmentación de algunas manchas, me ayuda con la luminosidad de la piel, me deja la piel más lisa. De verdad que es impresionante. La vitamina C la recomiendan un montón. Hay un mundo de marcas que pueden probar de vitamina C. Ustedes se quedan con la que más les guste y esta es la que a mí me encantó. No sé por qué no grabé lo más importante de mi rutina en el video, que es el protector solar. Este es el de Isdine, que es uno de mis favoritos. No puede faltar en mi rutina. Lo aplico en toda la cara. Y en el cuello. Sin protector solar, la rutina no está completa. Lo crean que se me había olvidado. Habiéndoles mostrado ya estos productos, que son los súper básicos, entonces ustedes ya saben que necesitan un limpiador, un hidratante, un serum y vitamina C. Con eso ustedes ya tienen su rutina más que completa. Ahora les voy a mostrar esas cosas extras que me han ayudado a que mi piel esté extra luminosa, extra sana y no son obligatorios. No es como que si no los tienen, ay no, pero es que si no tengo eso, no tengo la rutina completa. Realmente no, pero a mí me han funcionado. Los uso de vez en cuando y por eso se los voy a mostrar como aparte. Lo primero es una mascarilla para dormir. Por lo general, siempre utilizo la de Clinique que les acabo de mostrar, me la aplico antes de dormir y sale. Pero hay ciertas mascarillas que tienen unos componentes impresionantes. En la noche se absorben un montón. Realmente la piel va a amanecer como extra hidratada. Y eso es lo que hace esta de vino, que es de una marca coreana que se llama Holika Holika. Lo que más me gusta es la textura, el olor y cómo deja la piel. Es una gelatina, literalmente, con la cara limpia, dos veces a la semana o tres veces a la semana. O en esos momentos donde su piel está como rara, sin luminosidad, que se ve así como opaca. Esto es lo que les va a funcionar. No tiene que ser esta. Ustedes pueden buscar una mascarilla para dormir. Pero a mí me encanta esta porque al otro día, literal, ni siquiera necesito maquillaje, queda la piel espectacular. Las mascarillas para mí siento que son importantes porque le dan un boost a nuestra piel y ayudan a que esté más hidratada y luminosa. Siguiente producto y este es de mis favoritos de la vida que yo digo, wow, apenas lo termino de usar, mi piel lo agradece infinitamente. Es este de The Ordinary, es el ácido glicólico. Ya este es mi segundo tarro y la verdad es que lo amo. Es perfecto para exfoliar y no lastima, es decir, es una exfoliación súper ligera. Pero cuando ustedes terminan de hacerlo, sienten inmediatamente como la piel queda súper luminosa, como todo queda limpio, como todo queda perfecto. Es de verdad que uno de los favoritos. Tengo varias cosas de The Ordinary y este es el producto que más me gusta. Este sí lo pongo en un pomito, después de haberme helado la cara, lo aplico en todo el rostro. Y siento como el pomito queda como con todo lo malo que tuvo mi piel y la piel queda perfecta. Siguiente producto, este también es de mis preferidos. La verdad es que esta marca de The Ordinary se ha ganado en mi corazón porque son productos que funcionan. No es como por el hype de que todo el mundo los esté usando, de que se vea por todo internet. Porque yo soy de las que si pruebo algo y me gusta, lo recomiendo. Y este producto, de verdad que siempre que veo a alguien que necesita esto en su vida, se lo recomiendo. Y es una maravilla y es un peeling. Entonces ustedes lo único que hacen es dejarlo por 10 minutos contados con reloj, con la cara completamente limpia. Tiene una textura viscosa, pero no es grasoso. Viene con un gotero y luego lo retinan con un pomito o con agua un poquito tibia. Y lo que hace esto también es exfoliar la piel, ayuda a que los poros no estén tan pronunciados, le da una luminosidad natural. Es como literal, si acaban de salir del dermatólogo y quedan con la piel perfecta. Y este lo hago por ahí una vez cada 10 días. Lo mismo, cuando siento la piel como que tengo una necesidad específica, voy a este tipo de cosas que puedo hacer en la casa. Ya vamos terminando con los extras que me han ayudado a que mi piel esté hermosa, sin necesidad de usar tanto maquillaje. Y el siguiente es un retinol. Este lo utilizo hace muchos años, yo creo que desde que conocí a mi dermatóloga. Esto es magia para la piel, ayuda a rejuvenecer, ayuda a suavizar, ayuda a que toda la piel se ponga con una textura... No es que ni siquiera con textura, queda lisita completamente. Es un poquito en el dedo, no es como que se llene la cara de eso, porque tiene componentes bastante fuertes. Y eso es lo que hace que ayuda a que la piel quede completamente maravillosa. Lo aplican en toda la cara, se van a dormir y el otro día me cuentan la historia, porque es que no tengo nada más que decir del retinol, sino que es una maravilla y ayuda a que la piel cada día vaya como rejuveneciéndose y poniéndose más suave. Por último, este producto específicamente de esta marca lo conocí hace poco, pero yo ya había usado este tipo de componentes, por así decirlo, hace mucho tiempo. Y es mascarillas de Lodo, mascarillas detox, mascarillas de esas que les dejan la piel un segundo así como tirante y ya después se la labren y les queda perfecta, es esa mascarilla. Es como un detox para la piel. Entonces, con la piel limpia, sencillamente cogen la cantidad que necesiten para cubrir toda la cara, esperan unos 10 minutos y ustedes van a ver todos los pepitas en la nariz, como del exceso de grasa. Luego la quitan, la piel se siente muy limpia y lo que más me gusta es que no seca la piel, absorbe la grasa de una manera increíble, remueve las impurezas, es una de mis preferidas. Y la verdad es que la amo con todo mi ser. Estos fueron los productos estrella que quería mostrarles, que de verdad yo digo como esto me ha ayudado a que mi piel esté como esté ahorita. Cabe aclarar, y esto es muy importante, por eso lo dejé para el final, que la piel no necesariamente solo con estas cremas y estas cosas, está linda. Todo comienza desde adentro y esto va a sonar como una cháchara de abuela, pero es la verdad. Cuando yo llegué a mi hermatóloga, ella me decía como, ¿cómo te estás alimentando? ¿Estás tomando suficiente agua? ¿Qué alimentos te producen este brote? Y cuando yo ya supe, ¿qué alimentos dejar? ¿Cómo alimentarme? ¿Tomar más agua? Y a esto le añadí los productos correctos, ya la piel de cómo ganaste. Tengan en cuenta que no es solo los productos que usen, sino también la forma como se alimentan y lo que le dan a su cuerpo. Eso es como que un regaño con amor. Cuéntenme si han probado algunos de estos productos, si quieren que de pronto haga estos tipos de videos de reviews de productos específicos, de marcas específicas, no sé si les gusten, pero la verdad es que a mí me encanta probar un montón de cremas y cosas, que podría hacerlo, pero déjenme en los comentarios y yo lo tengo en cuenta. Espero que les sirva, que les haya gustado y nos vemos mañana con otro video. ¡Chao!